Las personas, pase para que dé su testimonio, todavía hay algún dolor, puede acercarse a los colaboradores, a los diáconos, para que le ayuden con una oración, ya, ya está sano, está sana, quiere dar su testimonio, pase para conversar un momento, aleluya, ya se van acercando las personas, ya sanó, ya, a ver, acerca, acerca por favor, diga amén Señor Jesús, amén Señor Jesús, ¿cuál es su nombre? Eulogia Rey Zurita, ¿de qué sanó hoy lunes 1 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal a cosecha? Dolor de estómago, y acá mi barriga se me hinchaba, se me ponía ahí mi barriga, ¿estás venido con el estómago hinchado? Sí Pastor, ¿y ahora? Ya no tengo nada, estoy... No hay dolor, ni tampoco hinchazón, no hay dolor, el hinchazón bajó, increíble, o sea, bajó la hinchazón, ¿era abultado? Era así, se abultaba Pastor, y me llamaba al baño, al baño. ¿Y quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? La iglesia Pentecostal a cosecha. Y alegría, fuerte las palmas para Cristo, comienzan a acontecer los milagros oyentes, aleluya, engrandecido sea Jehová, su nombre. María Venera Bravo Ventura, venía con un dolor de estómago. ¿Cómo se llama? Venera Bravo Ventura. ¿De qué sanó hoy, 1 de mayo del 2023, en la iglesia Pentecostal a cosecha? ¿Qué sufría? Me dolió el estómago, me dolió una costilla también, hermanito, un poco me he descansado ya. ¿Ah, ya no hay dolor? ¿Todavía? Ya no, ya no. Entonces, no es que un poco, ya se sanó, pues. Nuestro sí debe de ser sí, nuestro no debe de ser no. Si hay dolor, hay dolor, si no, no hay, pues. ¿Ya? ¿Quién le ha sanado? ¿Ya? ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? La Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Milagros y sanidades, liberaciones que están aconteciendo en la iglesia Pentecostal a cosecha. Su sede nacional en Chosica del Norte, distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo. Cultos todos los días, desde las 7 de la mañana y 1 de la tarde. También estamos ubicados en Juan Fanin, 457 Chiclayo. Cultos 8 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. También en Ferreñafe, a la entrada de Ferreñafe, junto a la antena de Radiovisión. Cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Seguimos conversando. ¿Su nombre? María Elena Sánchez. ¿Y qué saló? Estaba en mi mano dos meses, no la podía mover, esta mano. Quebraba mis cosas y yo di un voto al Señor y el Señor me ha recuperado, me ha sanado. ¿Dos meses sin poder mover la mano izquierda? ¿Le dolía o no podía? No podía, no podía coger, no podía coger nada porque lo quebraba mis cosas. ¿Y ahora ya está sana? Ahora estoy sana, gracias. ¿Quién le ha sanado? Señor Jesús. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga por su testimonio. ¡Aplauso para Cristo Jesús! ¿Su nombre? Rocío. ¿De qué sanó hoy 1 de mayo en la iglesia Pentecostal a cosecha? Ayer amanecí con el dolor de estómago, con los pies que me dolían, los brazos, con la fiebre y también me salieron unas ronchas en los pies, en las manos. Y entonces yo me pasé a orar, oré por la radio y amanecí sana y curada. ¡Horrible! Sí. ¿Por qué le metes el dengue? Porque es el síntoma. Sí. ¿Ya está sana? Sí. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿Oraciones de qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga, Dios le bendiga por su testimonio. ¡Aleluya! Su nombre. Víctor Valdera. Este voy a dar un testimonio de mi hija. Todos los fines de meses le daba alcohólico muy fuerte. Pero hice un voto de 100 y un ayuno de este mes de abril, que ya lo terminé viernes, pero sigo para adelante. Y ahora ya no le ha vuelto ya. ¿Ya se ha respondido? Sí, me ha respondido. En fin, del mes de ayuno le quiso volver, pero le oré y ya no le volvió más. Sí, ahora le sanó a su hija. El Señor Jesucristo. Gracias. ¿Oraciones de qué iglesia? De la iglesia Pentecostal a cosecha. Yo le bendiga por su testimonio. ¡Aleluya! Todos, todos aplaudan para Cristo. ¡Aleluya! ¿Cómo se llama? Carmen Rosa. ¿De qué sanó hoy 1 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal a cosecha? Pastor, yo he andado con un zumbido en mi oído izquierdo como si fuera del mar. Y un mareo de cabezas y yo caminaba, me quería caer. Y yo oraba al Señor, decía que me sosteniera en sus brazos y no me dejara caer. Porque mi familia dice que como ayunamos, por eso estamos débiles y no comemos. Le digo yo, Señor, no permitas que yo me caiga. Costénme en tus brazos y sáname de mis oídos. Y gracias a Dios, ahorita ya no, ya no me duele, ya no me suena tampoco. Porque está escrito, Jehová es nuestro sanador. ¿Ya? Y Dios es justo. Y digamos como el apóstol Pablo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Confirme su nombre? Carmen Rosa. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Su nombre? Estrella. Voy a dar un testimonio que el Señor le prometí. Cuando estaba en el trabajo yo quería agua pura y le pedí a mis amigas, no tenía. Yo le pedí al Señor agua, agua pura. ¿Agua pura? Sí, le pedí en Espíritu al Señor y cuando regresé a voltear y más al fondo había un tanque de agua. Increíble. Sí. ¿Dios responde o no? Sí. Porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Dios le bendiga por su testimonio. Aleluya. Seguimos conversando. A ver, acérquese. ¿Cómo se llama? María Tarrillo. ¿Qué sanó hoy lunes 1 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal a Cosecha? Voy a dar un testimonio sobre el viernes que pasó de mi hija. Me llamó mi hija. Yo estaba saliendo de la iglesia ya de aquí de Chiclayo, en la tarde. Y me dice, mamá, ven a orar a mi gente, está bien mal, está grave, ¿no? ¿Quién estaba mal? Mi yerno. Mi yerno. Sí. Era una semana entera que estaba con enfermo, con fiebre, dolor de cabeza, con náusea. Me fui a orar. Entonces le digo, si cree, ven a orar. Venga, si no cree. Y oró a su yerno. ¿Y qué pasó después que le oró? Me fui a orar. Sobre que le oré. Le oré y le digo, ¿vas a creer que el Señor te va a cenar? Me dijo, sí. Entonces le digo, te voy a orar. Entonces pide también al Señor. Le digo, Dios te va a responder. A ver, vamos abreviando. ¿Le oró y se sanó su yerno o no? Entonces le oré. Y después, yo sabré que le oré. Y entonces le digo, descansa, duerme. Entonces se puso a descansar, a dormir. Y la hora que ya se recordó, pues le digo, ¿cómo estás? Me dice así, se tira a sus pies y dice, ya me me oró, ya. Ya me me oró. Entonces de aquí le digo, espera, a las ocho de la noche, y llamar a la hermana que vamos a orar. A las ocho te vamos a orar otra oración. Y te vas a andar, el Señor te vas a andar, lo digo. Cree. Entonces, gracias a Dios, al otro día me aneció sana, a las ocho. Sana, ahorita está. Dios le bendiga. Aplauso para Cristo Jesús. Milagro, sanidad y liberaciones en la iglesia Pentecostal Acosecha, que predica la palabra de Dios y cree en los milagros del Señor Jesucristo. Su nombre. Natividad Ipanaqué. ¿De qué sanó hoy 1 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal Acosecha? Me dolía el estómago, la cabeza, mi barriga, todo mi cuerpo me dolía. Ya. ¿Cuánto tiempo así? Desde el sábado caído. Pero mi error ha hecho que yo me he puesto pantalón para ir a apuñar algodón. Mi error ha hecho que yo me he puesto pantalón porque mucho zancudo. Usted ya está viniendo a la iglesia, ¿verdad? Y sabe pues que la mujer no se debe vestir como hombre ni el hombre como mujer. Eso dice en Deuteronomio 22, capítulo 22, versículo 5. Y sabiendo usted eso, se puso pantalón y como consecuencia se quedó enferma de su vientre, ¿verdad? Sí, me dolían mis pies, me arrodillan bastante los pies, mi estómago, mi cabeza. El Señor disciplina al que lo ama. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo, dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Y el Señor le ha perdonado porque ya no hay dolencias, ¿verdad? Ya no hay dolencias, ya me engoraron. Si usted está consciente de eso, ya no utilice más la prenda del varón, ni lo tenga en casa. Quémelo, bótelo, agarro de trapeador, pero ya no lo utilice porque usted mismo está experimentando. Se pone la prenda del varón, le cae la enfermedad porque el Señor le ama. Amén. ¿De dónde nos visita? Capilla Santa Rosa. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Acérquese, acérquese joven. Diga amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. ¿Cuál es su nombre? Yasmín. ¿De qué ha sonado? Yo ahora venía a la iglesia y comenzó que mi cuerpo me dolía, mis piernas no, los sentía tiesos. Mi cerebro me dolía y tenía, no sé, quería salirme, irme. Perturbada, ¿no? ¿Y ahora cómo está? Ya estoy bien. ¿Está libre? Sí. ¿Las dolencias? Ya no tengo. ¿Las dolencias? ¿Quién les sanó? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal, la cosecha. Yo le bendiga por sus testimonios para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Su nombre. Yo le bendiga, mi nombre es Juana. Voy a dar un testimonio. El día miércoles en mi casa yo estaba en la cocina y entró una serpiente. Yo lo reprendí y la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, suyo. Yo fui a ver a mi hijito porque lo había dejado en el cuarto. Entonces, no he caído que me dolía mi cuerpo, infección. Y el día viernes ayuné y gracias a Dios el Señor me sanó. Pero el día sábado, como a las 10 de la noche, me dio una encada en mi pierna y no podía ni caminar, no podía respirar. Entonces, empezó la oración de las 11 de la noche. Ahí yo me humillé al Señor y le dije, Señor, sáname, dame una oportunidad para vivir porque tengo un hijito que ver. Y gracias a Dios ahí me puse la radio en mi pecho porque yo no podía respirar y que quería perder conocimiento. Entonces, ahí terminó la oración, el Señor me libertó, pero amanecí con un brazo adormecido que no lo sentía. Ayer seguí así también y hoy día he venido a su casa de oración y estoy sana y libertada, gracias a Dios. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿Con las oraciones de qué iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Ollentes, este miércoles, milagros similares, aún mayores, estarán aconteciendo en la iglesia Pentecostal a cosecha. A partir de las 7 de la mañana, todos vengan a Chosica del Norte, La Victoria. A partir de las 7 de la mañana, la entrada es libre, todos son bienvenidos. Acérquese, su nombre. Lucy, tengo un testimonio que dar de mi hermano que se fue a trabajar y donde estaba trabajando el Señor no le quería pagar. Entonces, yo le cogí un voto en el nombre de Dios, que esa persona le pagara y que mi hermano ya le pagó. Y gracias a Dios, está acá con sus esposos hijos. Milagro de Dios. Dios le bendiga. ¡Aplauso para Cristo Jesús! ¿Cómo se llama? Vida Lina. ¿De qué sanó hoy 1 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal a cosecha? El día de ayer estuve con dolor de barrera. Tenía fuerte dolor. Un lado derecho me estaba como hinchado, lo sentía duro. Estuve así hasta las 8 de la noche. Me puse a orar en la oración de las 8 de la noche y gracias a Dios me sané. Ya. Usted oró con la oración del Pastor Córdoba que se transmite diariamente 8 y 30 de la noche, 11 de la noche y 5 de la madrugada. Y con la oración usted quedó sana. Sí. Dios le bendiga. Dios le bendiga por su testimonio. ¡Aplauso para el Señor Jesucristo! A ver, acérquese. ¿Cuál es su nombre? María Ventura. Pastor, a mí me han salido unos granos aquí en mi pie. Nada más. Ya. Me han salido unos granos y me duele el pie demasiado. He caído por tierra y ya no me duele más ya. ¿Cuántos días ha estado así? Ya tengo casi un mes así. Un mes. Le salieron granos de su pie izquierdo y le dolía. Me picaba y me dolía muchísimo el pie. Cuando venía acá quedó dolerme demasiado. Ahora ya está libre. Estoy libre y curada. Gracias. ¿Le libertó y le sanó? Jesús. Señor Jesús, ¿verdad? Claro, el Señor Jesús. Hay que hablarle con respeto. Señor Jesús. A ver, diga Señor Jesús. Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la pentecostal Dios de la cosecha. Esta se llama Iglesia Pentecostal La Cosecha, dirigida por el Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Amén. ¡Aplauso para Cristo Jesús! ¡Aleluya! Su nombre. Cati Coveña. El Señor Jesucristo sanó a mi hijo que estaba con mucha fiebre. Mi esposo y yo lo oramos. Con agua orada le pasamos todo su cuerpo. Hicimos un voto al Señor y mi hijo quedó sano y curado. Ustedes traen su agua para orarles aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha y esa agua le pasaron a su niño que estaba enfermo y se sanó. Ollente, usted también puede hacer así. Puede traer sus aguas de su casa. Aquí le vamos a orar gratuitamente. La oración por las aguas, las oraciones en la Iglesia Pentecostal La Cosecha no tienen precio. Se les ora gratuitamente y en circunstancias difíciles, así como esta madre de familia, su hijo enfermo le pasó agua orada y quedó sano su niño para la gloria de Dios. ¿Quién le sanó a su niño? Señor Jesucristo. ¿Oraciones de qué Iglesia? Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga, Dios le bendiga por su testimonio. Acérquese su nombre. Segundo bandera. De qué sanó hoy, 1 de mayo del 2023 en la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Pastor, voy a contar un testimonio que siempre yo cuando me iba a trabajar a labor de pesca, siempre me hacía daño la marea antes de salir de puerto. Pero en esta, cuando yo he hecho un voto a Dios para que no me hiciera daño, y Dios ha confirmado, no me ha hecho daño la marea del mar que es milagro de Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Aplauso para el Señor Jesús. Acérquese. Su nombre. Delicia Tarello Guevara. Pastor, yo quiero contar, dar un testimonio hace más o menos unos tres meses atrás que yo trabajo en un grupo de trabajo, y ahí cuando llegan las señoras nuevas yo les hablo la palabra de Dios. Entonces, llegó una señora que tenía una niña bien pequeñita, y la niña los viernes, solo los viernes, nomás caía bien enferma la niña. Y como yo llevo agua así para el local, o hablé la palabra, le digo, mira, yo tengo agorada, si te conviene lo ponemos agorada y la niña va a sanar. Y me dice, ¿usted cree? Y le digo, ¿tú crees? Me dijo, sí, lo puse al agua, esperamos para el otro viernes, la niña ya no enfermó. Entonces, la niña se sanó y ella también comenzó a venir a la iglesia, pero lo que pasa es que hay otra señora también que es de otra iglesia. Entonces, esa señora un día, yo justo llego al mediodía del almuerzo, lo escucho, ella trata de meter como cizaña. Cuando les hablo, ella los contradice, ¿no? Yo llegué y le escuché todo, yo me quedé callada, no le dije nada. Entonces, dijo, no, ellos creen solamente en el agua, pero no es como yo, estoy llena de Espíritu Santo. Entonces, dije, si ella está llena de Espíritu Santo, ¿por qué? Pues habla cosas así. Entonces, pastor, esto yo, ella me quedó con la duda, como ella dijo que estaba llena del Espíritu Santo, en la noche me puse a orar. Señor, si la señora Nelly está llena de Espíritu Santo, ¿por qué ella se llama Nelly? Si está llena del Espíritu Santo, ¿por qué entonces ella habla de las cosas? Entonces, oré, oré, y en la noche, pastor, me soñé una serpiente negra. Ella estaba sentada en medio de muchas aguas, pero estaba, la serpiente le daba la vuelta. Y al otro día, justo vino y nos hizo como problema, quiso hacer problema. Bueno, yo ya sabía que era el diablo, porque según ya que tuve ese sueño, me di cuenta ahí. ¿Te di cuenta? Sí. Aleluya, tenga cuidado, ya. ¿Y la niña se sanó? Sí, pastor, la niña se sanó. Las oraciones con el agua que usted lleva de acá, agua orada. O sea, usted trae su agua, le oramos, y le dio de tomar a la niña, o...? Puso nomás a su cabeza. Puso un poco de agua y se sanó. Increíble. Dios le bendiga por su testimonio. Aplauso para el Señor Jesucristo. Su nombre. Segundo Suárez Laboreano. Ya sanó hoy, 1 de mayo, en la iglesia Pentecostal la cosecha. Voy a dar mi testimonio, pastor, que estaba mal con la garganta, no podía pasar mi saliva. Como que me ahogaba, y le prometí al Señor Jesucristo un voto de 20 soles y ya estoy sano ya. Milagro de Dios. Sí, milagro de Dios. Señor le bendiga. Aplauso para Cristo Jesús. Un amigo visitante. Su nombre. Cristian. ¿De qué sanó hoy, 1 de mayo del 2023, en la iglesia Pentecostal la cosecha? Me dolía todo el cuerpo y picazón de cuerpo. No podía dormir, pastor. Tres días así. Tres días. Tres días sin poder dormir. Y picazón de cuerpo. Sí. Se tomaba pastillas, me pasaba y nada. Caribe, ¿no? Son brujerías. ¿Y ahora cómo se siente? Ya sano ya. ¿Hay picazón o no? No, ya no es. No hay picazón. ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal la cosecha. ¿En qué lugar nos visita? De acá de Chiclayo. Dios le bendiga por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Qué maravilla, oyentes. Esto y mucho más está aconteciendo en estos últimos días de la era cristiana. Iglesia Pentecostal la cosecha. En Chosica del Norte, Distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo. Ocultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Acérquese. Su nombre. Cintia. Quiero dar mi testimonio que he estado una semana con fiebre. No podía esto, pararme. Me sentí quebrada mi cuerpo. Gracias a Dios prometí mi ayuno, prometí mi voto, mi testimonio. Ahora, aunque me dolía mi cuerpo para venirme, me he podido, como sea, venir. Pero gracias a Dios ya estoy bien. Ya está bien. ¿Ya no le duele su cuerpo? Ya no. ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En Pentecostal la cosecha. Gracias por su testimonio. Aplauda a Cristo Jesús. Todos, todos, alábele a Cristo. La última persona que conversamos, su nombre. María del Socorro, hermano. ¿Qué sanó? Estaba perturbada, hermano. Me dolía la cabeza, todo mi cuerpo. Y me agitaba. Me dolía el corazón. Y tenía un tumorcito, hermano. Y me dolía el estómago también. ¿Y ahora? Y también tenía como ira, cólera. Pero el Señor Jesucristo me ha libertado y me ha sanado. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal la cosecha. Dios le bendiga. Dios le bendiga por su testimonio. Aleluya, aleluya. Oñentes, este miércoles, campaña contra las brujerías. Contra las obras del diablo. A partir de las 7 de la mañana, todos, todos, católicos, vengan. Libres pensadores, hermanos de otras denominaciones. También los hermanos de la iglesia Pentecostal la cosecha. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. La entrada es libre. Y aprovecho, oyente, estamos en este mes de ayuno. Usted puede venir cualquier día. Visite la Casa de Dios en Juan Fanning, también en Chiclayo. Juan Fanning 457. Cultos todos los días. 8 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. Amén. A su nombre. Muy bien, vamos a hacer la oración de fe. Vamos a poner.